¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando vi que ya se había estrenado, rápidamente fui al reproductor y para mi sorpresa... ¡Eso no me lo esperaba! Resultó ser más corto de lo que pensé, ¿vale? Pero no importa, el hecho que sea corto no significa que no sea un buen anime. De hecho, hay animes cortos que me han gustado mucho más que ciertos animes de duración estándar. Pero dejemos eso de lado y ya sin más que decir... ¡Empecemos! La historia va a centrarse en Yoshiko, una chica extremadamente tonta que ama las bananas. ¡Mmm! ¡Yeah! Y me refiero a la fruta para los malpensados, ¿vale? Junto a ella está Akun, su amigo de la infancia que siempre se preocupa por ella. Bueno, a su manera. La cuestión es que de cierto modo parece que ella está interesada en él, pero él no le presta mucha atención aparente. Bueno, vamos, él es el tipo inteligente y todo genial, que puede llegar a dar un poco de miedo, intimidante y chévere. El típico prota guapo de todo anime. Y bueno, pues, ella... Es un mono. Es un mono muy kawaii. Es una relación muy interesante, mientras ella, claro, no vaya a decir nada que sobrepase el límite de la estupidez y de la idiotez humana. ¡Yoshiko no quiero ver este pantalón! ¡¿Qué?! ¡No me gusta de mí! ¡No me gusta de los pantalón! Ok, me voy de aquí. Fans de Evangelion, ya saben lo que pasará ahora. ¡Ah, es tan tonta, pero tan tonta, que inventó el microchip más grande del mundo! ¡Ah, es tan tonta! ¡Ah, es tan tonta! ¡Ah, es tan tonta! Llega el turno de aparecer a la rubia de la serie, y es el momento en el que el prota empieza a dividir sus sentimientos, donde tendrá que decidir si se queda con la chica rubia o con la que no lo es. Pero descuiden que en cuanto a la elección del verdadero amor entre una rubia y una pelirroja, castaña, morena, albina o lo que sea, la historia del anime ya nos ha dado un largo historial. También está la chica de la moral y de la disciplina, que en la mayoría de animes es la que resulta tener la mentalidad más pervertida de todas, y que ofrece una buena dosis de fanservice cada vez que puede, y si creen que este no es el caso... Y para finalizar les digo que puede que sea un anime de 12 minutos por capítulo, pero créanme, son 12 minutos muy pero muy buenos y muy muy divertidos. Ya para finalizar les dejo con los mejores golpes de este primer episodio. Cuídense todos y adiós. ¡Gracias!